¡Los asesinados de la libertación en Colombia! ¡Estoy a la sociedad de los clandestinos en Colombia! ¡No denuncion los asesinados de la libertación en Colombia! ¡No denuncion los asesinados de la libertación en Colombia! El señor Hernando Franco que viene desde Francia En la marcha que va hacia La Haya ¿Cómo les ha ido en esta travesía? Ha sido muy bien, hemos sido muy bien recibidos En las ciudades en que pasamos Las autoridades nos reciben Nos muestran todo el cariño hacia la causa que defendemos Que es la causa de los pobres y humillados de Colombia Los líderes sociales, indígenas, negros Que son asesinados cotidianamente en la impunidad total Nos encontramos con Paula Acaban de hacer una coreografía Sobre el contenido de los asesinatos de los líderes sociales Una especie de conmemoración Una especie de un ritual Según lo que vimos Pero coméntanos tú este contenido Bueno, a ver, el contenido La idea es poder Por medio del arte Una parte simbólica Poder hablar De dos grandes sucesos un poco en Colombia O males que tenemos Muy dolorosas Los falsos positivos Y el asesinato sistemático de líderes sociales Entonces teníamos una parte Que representaba un poco la sangre La sangre derramada Pero también la sangre Que genera vida Queremos ir a hacer una transformación En un campo Entonces una parte muy ¿Cómo decir? Muy Sí, muy emotiva Como lo dices tú Alrededor de toda esta sangre derramada De poder Prenderles como Memoria Traerlos Cosas que siguen Que siguen impunes Y hacer una evolución Hacia esta tela Que tiene los nombres de 472 Líderes asesinados Y defensores de derechos humanos Que cada uno pueda existir Y recordarlo En este espacio Espíritus de lucha Espíritus de amor Espíritus de lucha, Espíritus de amor. Tengo que abrirle mi corazón.